Yo creo que sí son muy chismosos, que son muy chismosos, me parecen viejas. ¿Cómo le fue a mi bebé? Yo bien, no acabo de ver. ¡No, mi bebé! Él es un youtuber, ¿verdad, Nathalie? El que hacen estas noches. Yo estoy súper orgullosa de él, metió cuatro goles, muchacha. Pero, ¿estás cerrando? ¿Hay pruebas, no? No, no quieres ese. No, no está chiquita. Está él, Iván, ya, por favor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, chicas, miren, acabamos de salir del juego de Ivancito. El juego nos tocó venir hasta Portland, que es como 32 minutos de la casa aquí. Y llegamos a tiempo, gracias a Dios. Hoy jugó Ivancito su primer juego en este... ¿Cómo se llama tu equipo, Iván? ¿Cómo se llama tu equipo, Iván? ¿Qué se llama, Iván? Lansing. Lansing. Oh, se llama Lansing Soccer Club. Lansing Soccer Club. Sí, y entonces, este, hoy jugó. Y la verdad que hoy está súper, súper contento. Yo estoy súper orgullosa de él. Metió cuatro goles, muchachas. Cuatro goles metió mi bebé. Lo más de todos. Es el que metió más. Estoy súper contenta. Pero todo el equipo es un equipo muy bueno. Pero, papi, todo el equipo es muy bueno, ¿verdad? Son muy buenos, de verdad. Todos se pasan las pelotas y trabajan. Me encantó este equipo. Me encantó, de verdad. Súper, súper contenta. Muy, muy feliz. Y después, pues, ya venían con hambre y pasamos a McDonald's a comprar unas hamburguesitas. Este, porque ya, y ahorita ya voy a echarle gas a la camioneta porque si no nos vamos a quedar aquí. Sin, porque no traje ni mi cargador ni nada del teléfono. Entonces, sí. Bueno, chicas. Me maté de popó. No es cierto. Dice que quiero ir al baño a hacer popó, pero no. Quiero hacer del pipí, del uno, muchachas. No, me mientes. No, me miento. No, pero bueno, chicas, las veo al ratito. ¿Qué te asustó, Ivancito? ¿Te asustó? ¿Por qué te asustó? Venimos aquí a buscarle a chicas su camita. Ahí está todo lo de la chica. Nice. ¿Ven qué cosas tan chulas, tan bonitas? ¿Ven esas pan? ¿Por qué te asustó? Si, yo también. Por eso lo dice. Mi papá es muy bien. ¿Por qué te asustó mucho chicas? Ya, me. ¿Por qué te asustó mucho chicas? Yo también. Yo creo que no me amaba a chicas. No me amaba muchísimo. Imagínate que todo por su alma se ha hecho una chica. ¿Por qué? ¿Estás bien? Voy a ser locada. Hazlo de nuevo. No se peleen. ¿Pero dónde dice cuánto cuesta? No tiene. Ey, 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 ya no más. ¿Dónde dice cuánto cuesta? Ya por favor. No, yo ya no puedo con ustedes. Oh, I see. Este es $20. ¿Ese? Andale, ese meritó el precio. Oh, este es $12. Este es $13. No, pero está chiquita. Da el, Iván, ya, por favor. Yo creo que la chica me gusta la más. No. No, todos tenemos que escogerla. Todos. Tenemos que escoger todos. Tenemos que escoger todos. Sí, pero... Uy, sí es cierto. Y es rosita. ¿Este cuánto cuesta? Sí, un toy. Vamos a agarrarle un toy. No, no sale. A ver, fíjate la chica. Ahí, Melita. A ver, vamos a llevarla por si encontremos otro. Ok, ustedes cógenle un toy. Me gusta. Me gusta. Me gusta, pero no crees que está muy chiquita. Me gusta. ¿Verdad? Me gusta, pero esta silla no se sabe meter ahí adentro. Sí. Esa es la cosa. ¿Verdad? A ver este. La de abajo. Como los ceratones de dentro. Me gusta chica. Y fresa. Como... Como... Me gusta chica y todo. Me gusta chica. ¿Cuánto tiempo es esto? Pero... ¡Dos! 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 ¿Verdad? ¿Verdad? Ahora venimos a... Estamos buscando la JCPenny, chicas. ¿Por qué? Fíjate ahí. Que diga JCPenny. Estamos buscando la JCPenny. ¿Por qué? ¿Dos? Dijo JCPenny. Oh, sí. ¿Dos? Si Lali gusta ir a esa store. ¿Verdad? ¡Oh! ¡Ey! ¡Ey! Que venimos a buscarle uno a... Un pantalón de Nathalie para la escuela. ¡No, no, no! ¡Ey! 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 Tienda! ¿Qué tienda es esa, Nathalie? La que está por allá. Oh. ¡Ey! 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 Oh! ¡Ey! 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 ¡Está Thi Chief messi en el cuadro! ¡Señor! La amarilla… oh no… No, tú hala que tú quieras, whatever you want. Yo quiero comprar el color correcto porque es el color mexicano. Voy a comprar el color correcto. ¿Qué quiero hacer? Eso es fácil, ese color orange. Y aún tienes otra oportunidad porque te puso un dólar. Creo que... Es bueno. Vamos. No. Estos son trucos. Tú, Natalia, que estás haciendo un racecar. No, no pagaste. No, no pagaste. No, I paid, but they won't let me pay. Give my money back, wait. Can I just do one more? Si, son dos, son un dólar. No, 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 no. Ahí está. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No te lo voy a dar para atrás. Le pusiste cuantas quarters. Tres. ¿Cuál es su nombre? Samy. No! No! No lo molestes. 11 11 11 11 19 11 11 11 11 11 11 11 11 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 18 19 19 Aquí estamos en la JCPenney Ya encontramos el pantalón de Natalie Pero A Gail le encanta estar en esta sección Y esta sección No quiere salir de esta sección Y chicas Esto está caro Miren que bonita chamarra Miren que bonita Chamarra Me encanta 30 dólares Oh pero mira Si tienen dos niños Vale la pena Porque compras una y agarras otra 50% Entonces si te cuesta 30 Te va a costar a 15 una y la otra 30 Que está bien Me gusta la JCPenney porque tiene esta sección de Disney Que de verdad está súper bonita Sí está muy bonita Pero mira tienen hasta mochilas Tienen las pijamas Aquí la otra le compré dos Porque este niño quería dos A fuerza dos Pero le dije Ok dos Pero tienes que escoger algo chiquito Miren aquí Y yo estaba Buscando Camisas de De Toy Story Y no las hallaba Pero miren las cosas de niña Las cosas de niña Si son hermosas Pero si Esta sección Está en JCPenney Miren las botas de Elsa No Espérate De Ana Ella Ahí ven Ella es Ana ¿Verdad? Sí creo que esta es Ana No No Sí es Ana Ella es Ana Y miren los zapatos de Ana Las botitas de Ana Son Ya tienen los Los costumes De De las niñas Por si gustan Aquí están en Lansing En el JCPenney de Lansing Están todos los Estos No sé si Gael Va a querer vestirse de El Capitán América Gael ¿Qué vas a querer ser Para Halloween este año? Tengo que ser Otra vez ¿Quieres ser Woody? No 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 ¿Quieres ser Woody este año? Sí ¿O Buzz Lightyear? Woody Ok Él quiere Woody Pues ya me lo hizo más fácil ¿Por qué? No Pero no tiene ninguno De Woody ¿Custom? Sí Ahí está Pues tenemos que venir A comprártelo Antes de que Se acabe Entonces No Porque no tengo dinero Para comprar juguetes Miren Gael Literalmente tiene Como tres juguetes De este ¿Verdad? Y luego ¿Para qué? Para que los tenga Allí aguardados No juega con ellos Ya Ok Solamente Solamente Si te compro este No juega con ellos No juega con ellos ¿Qué? ¿Qué es el bullying? Ok, no más bullying, no más bullying. Bully free. Esta familia es bully free. Son 30 dólares. Son más de eso. Cayete, ¿en serio? ¿Eso cuesta más que esa? Oh, my God. ¿Todo porque tiene el... a la spoon ahí arriba? ¿Se ve el guión? ¿Se ve el guión? Ok, ya, vámonos, ya. Ya, ya, ya. Vámonos. No. No. Todo cantas. Mira, mira, find a toy. Y esto no será tu guión. Si encuentras un toque para 5 dólares o 10 dólares, puedes comprar uno de esos por 10 dólares. Buy uno, get uno 50% off. Acabo de bañar a Chiquita. Y... Ven, Chiquita. Ven, Chiquita. Mira, la bañamos. Ahora le tenemos... ¡Oh! Se fue a acostar a su cama nueva. ¿Te gustó tu cama, mamá? ¿Te gustó tu cama, mamá? ¿Te gustó tu cama? ¿Te gustó tu cama? ¿Te gustó el presente que te gustó? Es una camita, miren. Rosita porque ella es una niña. Bueno, una señora ya. Creo que hasta abuelita ya es, ¿verdad? ¿Cómo se sacó el agua? No, ella es para que ese se acueste de este lado y se cobije. Es como una little cranky. Este lado. ¡Qué chiquita! ¡Ay, qué chula la chiquita! ¡Miren, Chiquita! Y el martes le van a cortar su pelo. ¿We're going to give her hair cut? ¿Martes cuándo es? Tuesday. ¿Tuesday? Le van a cortar su pelo. ¿Qué es? Y le van a poner sus moñitos. ¡Mirenla! ¡Mirenla qué cómoda está! Viendo la tele. ¡Buenos días, mis bellas y mis guapos! ¡Feliz dominguito! Aquí ya llegamos a misa. Pero no lo puedo usar. Y hoy no me dio chance de ponerme las extensiones, chicas, porque la verdad, sí, me levanté bien temprano, me levanté como a las 8 y la misa es a las 12, pero soy bien mañosa, muchachas. Me puse a ver un programa en Netflix y ándale. ¡Ándale! ¡Córrele, papi! Pero ya vamos a misa, chicas. Natalie se quedó con mi hermana y como fueron por sus lavadoras, pues... no cabían en la camioneta, entonces creo que hoy no van a venir, pero... Pues nosotros pedimos por ella, ¿verdad? Nos bajamos porque estamos buscando una fruta que Gael dice que quiere una fruta que está bien rara y todo, y está buscando la fruta, pero también me bajé porque ustedes creen que Chiquitín se fue para Chicago, chicas, y me dejó dinero, pero se me acabó. Y entonces ahorita le estoy diciendo que necesito dinero, porque le compré un pantalón a Natalie y unos brasieres, entonces pues ahí se me fue y se fue para Chicago y no regresó hasta como en 3, 4 horas. Entonces vine aquí al banco a cambiar un cheque y la mera verdad, chicas, que está cerrado. Y Iván decía, no, que si abren los domingos, pues no está cerrado, chicas. Y a laurita todavía le digo, mira, está cerrado, y dice, no, ¿cómo de que yo he ido los domingos? Pero, pues está cerrado, hay pruebas, ¿no? Que están pruebas. Pero mientras estamos buscando su fruta de Gael, que la está buscando, 14 dólares, porque están caros, todos los pistachos siempre han sido caros, chicas. Kyle, ¿estás buscando la fruta? Sí, la fruta. La fruta que está en el exterior y se ve como un jugo en el exterior, y en el interior tienes que ponerlo en el exterior, ¿no? Oh, entonces vamos allí a donde están las frutas raras. No son ninguna de estas, ¿no? No, no, no creo que sea un jugo en el exterior. ¿Es una fruta? ¿Qué quieres? ¿Eso es un coco? Se ve como este, ¿no, Iván? Se ve casi como este. ¿No es eso? ¿No es el que está allá? ¿Eso qué es? ¿Eso es, qué es? ¿Eso es aquí? No, esos se miran diferente, no se ven como los kiwis. Oh, no, ¿puedo comprar este? Este es realmente... ¿Cierto? No, porque luego para abrirlo yo no sé abrirlo. Yo sé, yo voy a hablar de videos. Gael, yo creo que aquí no lo tiene. ¿No es esta? No, no es este, aquí. No. No. No, 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 no. Oh, está ya abierto. Es este, es este, es este. No, no, no. chicas ya les encontramos dice la muchacha que no todos vienen a buscar esta fruta se llama como se llama rambutan rambutan y es como exótica verdad miren los craqueas dice que sweet and juicy 1 2 3 4 ok lo va a probar es su segunda vez pero la primera vez y no se vamos a así que quieres no quieres poco menos ok pues agarra el sitio como una hora vamos a sacar a chica que de un paseo así se nos baja también que comimos este como está como el chicos y me comí sólo dos taquitos uno pues se puede decir que uno porque me compré la mala la mitad o sea nada más con un lado de la tostada comí más como la carne y la lechuga el tomate este y no no le eche queso me llevo aquí en mi agüita chicas porque me siento bien tripada tripada y si me quité mi otra blusa de me quité mi blusa con la que fui a misa porque quería estar más cómoda como me puse llegué a la casa a limpiar barrer y mapear pues yo necesitaba que quitarme esa blusa nos acabamos de topar con aaron aaron venía con unos muchachos que le ayudaron a sacar sus lavadoras las chicas agárralo porque va a empezar a ladrar con ese perro por fin recibió el paquete que tanto estaba esperando desde hace como un mes ven 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 a decirle a Gael Gael papi papi ven ven mi amor Gael y Iván no se supuestamente te tratan así te lo mejor decirte que estoy desculpada y te vas a dar uno para abrir sí, vamos a abrir sí, vamos a abrir vamos a abrir este vamos a abrir no sabemos eso, eso es todo ven, vamos a abrir voy a abrir hey, voy a abrir yo me voy a abrir un manchero los días son los días todos estos días son los días este es un youtuber este es un youtuber este es un youtuber, verdad Natali el que hacen estas mochilas es un youtuber como se llama así ah, es una o se llama así así Taken Tiger es M-L así se llama y la verdad Hacen puros chistes, a mi no me gusta en lo personal porque hacen muchos chistes, pero a ellos son niños y les gusta Pero miren que bonita, la verdad los tomo como un mes para que nos llegara estas mochilas Por eso él no quiso, por eso nos ven en los videos que no tiene mochila, que tiene una mochilita Porque él quiso esperarse por su mochila, que le iba a llegar ¡Esa es de Mario! Sí, ¿por qué es de Mario, bros? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la persona que ha hecho, que llevaba a ser como Mario, que también? Jeffy's dad es Mario Yeah, well, está Dad, está Dad ¡He está droga, ¿quéOULD dices?! Ok, Jeffy no está de otro mundo, así Y cuando ... Y es verdad ¡Es verdad! ¡Filme de mi pincel! Ok, entonces a ver, yo te ayudo no, ok, pero usa tu boca, no usa tu boca yo le hago un pedacito ay, esta amplia, a ver esta grande muchachas oh, y esta bien equipada bien equipada para que si traes algo calentito un camisa y, oh, esta para mí oh, si, esta es mi este es mi, este es mi este es mi, este es de Ivancita y de Gael si, es una de las más oh, that looks like for me oh, that's for you, Gael oh, este es para Gael oh, look at you, look at you, you're gonna be wearing that oh, look at that sexy baby oh, este es mi, de chicas iba a ser los peníls oh, yeah oh, yeah, but, oh, yeah tus peníls they were coming at you every day is back on Tuesday oh, and the mailbox, don't you get it? oh, do you want to check the mailbox? oh, give it to you guys every day is back on Tuesday every day is back on Tuesday no, it was $100 no, it was $100 you crazy, is that cheap? that's good material ain't nobody gonna sell that for $100 it's not gonna be oh, my God every day is back on Thursday what? $49 $49 $49 $49 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 okay, technically I was not even gonna fit anything you either, guys you guys eat too much dice Natalie que tecnicamente no van a caber nada no, la hace sí porque la vas a romper no, la a caber nada porque, ¿qué creen? no, la a caber nada ellos se llevan de lonche como si fuera todo uuuh you brought nothing ¿no? ¿todavía? no como si fuera un picnic nos vemos después este es un pedacito de Lansing este, vamos a uuuh llegar al downtown recuerden que Lansing es un una ciudad ¿sí se diría? una ciudad, iba una ciudad pequeña muy chiquita este muchos de los edificios que están aquí en downtown Lansing son originalmente los que los que eran de hace muchos años pero y pues por eso son historiales históricos históricos ya me corrigió acá no me ayuda cuando le pregunto pero bien que me corrigen ok, estamos en downtown Lansing y miren aquí está el hospital donde mi mamá se estuvo tratando su cáncer bueno, sigue aún tratándose su cáncer en este hospital miren que hermoso está es una hermosura de de hospital la verdad y muy amable sin olvidar la amabilidad que tienen en este hospital pero todos vos también guarden mis de piquitos en este hospital en este hospital en este hospital ya es de ceros y desde ese ese es un marquero tratar ese restaurante es de puras como sopitas esta es otra escuela católica vamos a preguntarle no, si vende si, si vende yo quiero una 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 papi, yo no me tenia raspado papi, pero es raspado papi, pero es raspado no, es snowy, flaky oh, en serio oh, mi Dios sí, la gente paga mucho mucho él me dice que solamente lo hace como lo renta para las para los cumpleaños pero hay ciertos lugares que él se impone miren, nos vinimos a buscar todo porque Ivancito tiene como desde todo un verano casi un año de verdad y cuando la llamamos ella decía que no vendía vamos a preguntarle qué bonita está esta troquita qué bonito mira ahí, vas a ver no ¿estás vendiendo ice cream? sí, hoy venimos porque no hemos comido y como no pasamos el fin de semana con Iván Chiquitín nos trajo aquí a comer se llama El Oasis y tienen así como antojitos tienen tacos tienen tortas tienen burritos y miren dónde está ese niño ese niño no le gusta salir Natalie, Iván Iván nos estamos esperando a que nos salen pero miren qué bonito está todo acaban de poner una fuente miren qué bonita fuente está muy bonita mis bellas y mis guapos gracias por el apoyo que me han dado en este video que subí el día de hoy gracias de verdad nosotros ya llegamos fuimos a comer porque si estuvimos todo el día en la calle ya que él tenía corte muchachas gracias a Dios ya le quitaron este ya no tiene más cortes pagó el ticket de que iba más recio del límite y este y ya ya fue desmés su caso ya se aclararon ya se aclararon las cosas y ya no tiene que regresar a corte gracias a Dios y a mi flaquita ya ya estamos bien y pues está como una hora y media y bueno pues tuvimos que ir hasta allá dejamos a los niños en la escuela nos fuimos a corte después de allí nos fuimos a a donde más fuimos o fuimos con el abogado pero el abogado no nos pudo ver porque no pues no llegamos con cita entonces no nos pudo ver ya de allí nos fuimos a recoger a los niños a mis niños y a los de Karen después llegamos a la casa Karen vino por sus nenes y nos fuimos a comer porque pues todo el día estuve en la calle y no ni limpie ni nada ni hice de comer nada nada pero pues cuando mi esposo mi esposo entiende que cuando yo ando con el pues es imposible hacer todo Iván llegó y se llevó a Ivancito a su práctica la tenía la práctica a las 6 de la tarde entonces de paso se llevó a los otros dos a Natalia a Kael para que se se extrayeran un ratito y así yo me puse a limpiar la casa me puse a limpiar aproveché mi esposo dice deja ahí al tiradero déjalo pero ustedes saben que nosotros no podemos estar en una casa cochina o al menos yo no puedo estar en una casa cochina este como que traté de sentarme pero dije no no puedo no y me paré y este empecé eché una lavadora este me puse a lavar los trastes que estaban allí empecé a limpiar le di de comer a chica la saqué un ratito este ya terminé de barrar y mapear por fin ahorita apenitas ahorita ya son las 7.44 y acabo de terminar y miren ahí está ahí está la chiquita este y ya es todo ahorita por fin me acabo de sentar aquí por eso dije déjeme agarrar la cámara un ratito para que salude a mis bellas y les diga muchas gracias a todas ustedes que este comentaron en mi último video se los agradezco bastante y ahorita me estoy sentando a ver mi favorito show no sé cuántas ustedes ven el show de los riberas mi mamá dice que es una familia controversial controversial sí como que de mucho chisme dice ay no a mí no me gusta esa familia es de mucho chisme pero me encanta porque son tan reales me encanta chiquis y la hermana me encanta toda la familia porque este aparte jenny ribera era mi ídola yo amo a jenny ribera jenny ribera la amo y este y pues por ella fui que empecé a ver todos sus reality shows y ahorita este veo el de chiquis y ahorita este es el nuevo ayer lo ayer ya ve que pasaron los domingos y pues no tuve chance de verlo se me pasó ya no me acordé no me acordé de eso de estar esperando a Iván que llegara de Chicago no este de editarles el video pues ya se me olvidó y no lo vi y pues como lo tenía grabado pues aproveché para echármelo ahorita que no tengo a ningún chiquillo y no me van a estar molestando pero si chicas esto el día de mañana tengo cita cita para Ivancito para el para el especialista de los pulmones pero si es todo lo que estoy diciendo por fin estoy aquí de huevón aquí en mi sillón creo que nunca me siento aquí en los sillones no sé por qué siempre estoy para arriba y para abajo hasta cuando está aquí mi mamá pues está ando para arriba y para abajo pero dije ya es tiempo es justo y necesario necesito una sentadita aquí en el sillón ya que aproveché para hoy no hice de comer entonces no lo que si voy a hacer muchachas porque ya me regañaron de que no les subo vlog diario este o seguido entonces voy a editar otro video del día de hoy que espero que les guste es el video del sábado si el sábado si el sábado entonces es lo que voy a hacer no es muy largo muchachas porque no yo soy una persona que casi no hace nada así que sale a pasear ni nada de eso no no soy no soy de esas personas pero bueno este es todo chicas al ratito espero que llegue chiquitín y que les cuente como le fue en los 15 años de su su prima a ver que nos cuente todo el chisme chicas a ver que nos cuenta porque eso sí les voy a decir chiquitín no es nada chismoso hay veces que que en el que así que hay chismes ¿verdad? pues yo sé que los esposos les cuentan a sus esposas casi todo ¿no? los chismes y a veces que que estamos así en el carro y le digo ahí van cuéntame un chisme no sea así de malo cuéntame un chisme y dice pues ¿qué te cuento? no sé nada este y no me cuentan ni muchachos él no me cuenta ni un chisme ni de que que habló ni que fulanito habló del sutanito ni que que crees ya se casó con esta o que crees ya se dejó de esta o que crees nunca me llega a la casa con un chisme y a veces no me gusta que no me diga chismes pero a veces digo prefiero un hombre así un hombre que de verdad este respeta a las mujeres respeta a la vida de los demás y nunca me viene con un chisme y y creo que es mejor ¿no? porque hay hombres que sí son muy chismosos que son muy muy chismosos que parecen viejas y a mí no me gustaría tener un hombre de vieja la verdad no me gustaría odio cuando un hombre bien habla de otra mujer o habla de la vida de otra persona así como que ay que crees que feo que esto y tal y que ella le hizo esto y que él hizo lo otro o de este tipo de gente entonces aunque no me cuente chismes ya me acostumbré que no me cuente chismes y pues ahora este y sí lo sabe muchachas sí lo sabe los chismos porque ya después de cuando yo me entero por otra persona le digo ¿y tú sabes que fue y él dice ya lo sabía y le digo ¿y por qué no me dijiste ese chisme antes? y dice ay Mari porque yo no yo no voy a andar hablando de otra persona y entonces así es él yo creo que por eso lo quiero tanto también muchachas porque él nunca él también es una persona muchachas que nunca me ha echado en cara nada nunca de los nunca de los nunca me ha echado en cara nada nada ni como era yo antes ni ni nada ni los novios que tuve él es como que se borró la memoria y eso me gusta y creo que ya llegaron creo que ya los escucho ya ya los escucho ¿cómo le fue a mi bebé? yo bien no acabo de levantar no mi bebé pinche mi bebé no acabo de levantar no si acabo de levantar yo te digo honestamente la verdad Iván tú vas para que leches porras a mi hijo no para que te quedes dormido en el carro se quedó dormido en el carro tu papi mi hija oh ya y por qué no lo levantaste si le dices mi mami se levante a donde vas Iván porque traes el carro prendido él ama a sus muchachos más que a mí prende el carro pero ¿te dejaste mi candle en el carro? no lo puse en tu cuarto ya no prendí ¿cómo te fue mi amor? ¿te dieron las patas? ¿te dieron las patas? ¿te dieron las patas? ¿cuándo te...? oh sí ¿le preguntaste? no 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 hola no menos ha es ¿qué ves? ¿cómo estás? ¿quién trajo aquí? adiós dijo ok papi ¿dónde te acompañaste? ¿cómo estás? ¿y dónde andaba? ¿qué anda todo chaleado? ¿dónde estás? ¿dónde está? ¿el parque? sí el hombre llamó y el hombre dijo y dijo ven a la parque ¡Ay, tu mami te llevó al parque! ¡Ay, qué linda! Y, it's so weird. Hoy estaba pensando en Valeria. Le digo, ¿por qué ella no nos acompaña a las prácticas? It's true, I was thinking. I was watching the dishes and I was thinking. You were thinking of Valeria. Yeah, I was like, why did she come with us? Like, you know, that's nice. Did you miss your friend? Let's go. Sí, chicas. ¿Qué? Oh, there is so rare. There is? Yeah. But when there's no hope hiding, no chance concealing, what deep down I felt for you.